¡Suscríbete al canal! ¡Hola, hola! Muy buenas noches, Cuervo, mi buen amigo, como dice la apertura de nuestro programa, porque con estas garras, con esta energía, comenzamos esta nueva edición de San Lorenzo TV. Obviamente, gana el ciclón en ánimo, es totalmente distinto, pero permítanme decirles algo, así como estamos de eufóricos y de contentos, todavía tengo los oarios acá atravesados, con perdón de las damas que están del otro lado de la pantalla, porque sí, sí, ganamos, pero ganamos sufriendo a los San Lorenzo. Esto es así, nacimos para sufrir, lamentablemente, pero lo importante y lo bueno es que se ganó y se consiguieron tres puntos fundamentales. En caso, para hablar de este partido ante Defensa y Justicia, obviamente vamos a tener un periodista invitado, y en este caso va a ser Cristian Camiño, un gran amigo y gran colega del mundo de San Lorenzo. Y hablando del mundo de San Lorenzo, no todo es fútbol masculino, también hay fútbol femenino, y obviamente el fútbol femenino que se acaba de considerar campeón del torneo Apertura 2021, este año. Vamos a estar hablando de alguna campeona, con Ayla Inbachi, que está acá presente, y que nos va a estar dando su testimonio acerca de cómo está atravesando este nuevo torneo, esta nueva etapa en San Lorenzo, en Casla femenino, para ser más precisa, y también vamos a estar dando unas notas, vamos a estar mostrando las notitas que hizo nuestro querido irán amigo, el chino Capurro, con el volei femenino, y un par de cositas más, pero ya no voy a hablar más, y vamos a dar comienzo a este nuevo programa de San Lorenzo TV, y es por eso que le doy la bienvenida a un gran amigo y colega, Cristian Camiño, que está acá presente. Hola, Cris. ¿Cómo estás, Aldana? Bien. Muy buenas noches, ¿no? Bueno, a San Lorenzo estamos bien, nos cambia la semana, permiso. Así que, nada, nos levantamos de otra manera, ya al hincha de San Lorenzo nos cambia el lunes, así que, como vos dijiste, sufriendo, sufriendo, quizás no fue el mejor partido de San Lorenzo, pero bueno, tuvo la suerte que no tuvo en Rosario, en Vicente López, que ven algunas cositas buenas del equipo, falta mejorar muchísimo, pero bueno, cuando gana, es otra cosa. Es otra cosa. Vos que estuviste presente, Cris, ayer, perdón, el domingo en la cancha, yo no porque estaba de vacaciones, por eso que estuve ausente del programa anterior, que dicho sea de paso le agradezco a Diego Díaz y al chino Capurro, que me estuvieron cubriendo, pero vos que estuviste presente... Necesitaba un descanso, Chis. Vos que estuviste presente, ayer, perdón, el domingo en la cancha, ¿cómo lo viviste? Porque los últimos 15 minutos del segundo tiempo... Sí, muchos nervios, un rival complicado, defensa es un rival complicado que juega, me parece que en el primer tiempo San Lorenzo se acomodó bien, casi no tuvo llegadas, defensa, no recuerdo alguna llegada del equipo de Becachese, se paró bien de contra, bien hortigosa, bien en el chico Nicolás Fernández Mercado, que anda muy bien, para mí, una de las... Sí, Ciro Rosané que convirtió su primer gol. Ciro Rosané, bien Herrera, bien Donati, bien Uvita el primer tiempo, después el segundo tiempo bajó, me parece que San Lorenzo le agarró la mano a jugar de contra, bueno, el gol ese de Nico Fernández, después del tiro libre, cambia, abre el partido, se posiciona de otra manera, San Lorenzo, bueno, encuentra el segundo gol, ya sobre el final del primer tiempo, dijimos, bueno, vamos a estar tranquilos el segundo, ahí está el gol de Ciro Rosané. Sí, que se lo dedicó, hablando de Ciro Rosané, perdón que te interrumpa, justamente hace dos programas atrás, estuvimos hablando en exclusiva, el chino estuvo hablando en exclusiva con él, le trajimos suerte a Ciro acá en San Lorenzo TV, y se lo dedicó a la mamá, que tiene una historia muy enriquecedora, la verdad, bastante sufrida también, y ese motivo, cuando pasan estas cosas. Bueno, hay muchos chicos con historias complicadas. ¿Cómo lo viste a Torrico? Bien, bien el segundo tiempo, bien, 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 tuvo dos o tres tapadas, más allá de que una jugadora upside tapa muy bien, bueno, Torrico siempre es importante, tuvo ese error en Platense que muchos le cayeron, pero es importante Torrico. Mucha gente estaba, inclusive, nosotros que leemos las redes sociales, que hace, no hay que leerlas, pero en otras, sí, mucha gente estaba desconforme con, como estaba en los últimos partidos atajando Torri, pero bueno, evidentemente volvió ahora lo que es Torri. No, es importante, es importante la figura de Torrico, me parece, para hablarle a los chicos, para ordenar el equipo, lo mismo Cortiosa, yo tengo ahí un, viste, un doble pensamiento con Ortiosa, para mí es muy importante, pero también siento que es muy importante para el segundo tiempo, y no de arranque, recién lo hablaba con algunos hinchas de San Lorenzo, porque siento que el equipo se cae en el segundo tiempo. ¿Sabés qué? Yo noté eso, obviamente, vi todo lo que fue el partido, no lo pude ver en directo, pero lo reviví, y noté esa diferencia, que cuando, Ortig, cuando está en el primer tiempo es una cosa, y ya cuando lo sacan en el segundo tiempo, el equipo es otro. Pierde, pierde mucho, sí, sí, es verdad, también es importante, no es fácil sacar a un ídolo, no es fácil sacar al referente, lo que tiene Ortigosa es que en un pase te desacomoda toda la defensa rival, mete dos pases, dos bochas muy buenas en el primer tiempo, y eso es fundamental en un jugador, pero también necesitas dinámica, hoy el doble cinco rompen, sin llegar, quizás eso no te lo da él, después en los segundos tiempos perdés presencia, perdés tenencia de pelota, que te lo puede ver Ortigosa, y él no está en la gancha porque se cansa, porque no está para jugar los 90 minutos, a eso sí quedó. ¿Vos la pantalas en el segundo tiempo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Para mí mi equipo es con Sabela Rosanés, Sabela por adentro, porque por afuera rinde, pero no es el puesto de él, lástima lo de Ceruti, porque estaban muy bien los tres de arriba, a mí Martigosa puede ser muy importante en el segundo tiempo, vos fijate que con Platense se cae el equipo en los últimos 15, con Racing también, se cae en los últimos 15, no puede aguantar la pelota, pasó en Rosario, ayer pasa lo mismo, yo no, hay que ver qué es lo que charla el técnico con Orti, a ver si se puede dar, está claro que él seguramente quiere jugar de entrada, pero bueno, quizás buscándole la vuelta, siendo un equipo más dinámico en el segundo tiempo, ponerlo a él, quizás si tenés la suerte de ir ganando, para que tenga la pelota, para que acomode, muy importante, no es fácil sacarlo, pero bueno, eso lo trajeron. Y hablando de algo que dijiste del técnico, escuché las declaraciones que dio en conferencia de prensa, y también coincidió con unas declaraciones que hizo Torrico cuando finalizó el encuentro, que ambos decían que, en realidad que San Lorenzo jugó mejor el partido anterior que este, que este, y que merecían haber ganado, que está bien, en el fútbol argentino, es necesario y es fundamental ganar, más en la situación que está en San Lorenzo, que está en el puesto número 11, con 16 puntos, a esta altura estamos quedando casi afuera de la clasificación de todas las copas, pero como bien dijo Torrico, en el fútbol argentino hay que ganar, y se ganó. ¿Vos coincidís también de que San Lorenzo jugó mejor el partido anterior que este? Sí, sí, está claro. Yo creo que con Platense hubo, bueno, desde Patronato se vio otro San Lorenzo, con Patronato se vio otro San Lorenzo, con Platense hubo cositas buenas, yo creo que si Torrico no comete ese error, San Lorenzo hubiese ganado el partido en Platense. No, 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 no pasaba nada. Con Racing tenés la mala suerte de esa última pelota, que si la practicamos 100 veces no es gol, no te sale, pasa entre 5 piernas. En central para mí mereció ganar, se queda, después hubo cosas buenas. Yo soy crítico del técnico, pero tampoco puedo obviar que hay cosas buenas, es difícil el fútbol argentino. No se trata de cambiar de técnico, porque cambias hasta que se adapta, hasta que pruebas, no, no sirve, no sirve, ya está. Elegiste a este técnico, hace un balance al final del torneo. Yo veo cosas positivas, me parece que lo de... ¿Qué? ¿Cómo cuáles, Cris? Y a ver, la defensa la veo más sólida. Ayer en segundo tiempo, al último le llevan un montón, eso es verdad. Pero en el tiempo no le llegaron, pero veo una solidez de equipo más compacto. Muchos lo critican por Perú y Pitón. Para mí rindieron, rindieron. Fijate, cuando jugaba el Chico Flores o cuando jugaba Zapata, recibía muchas críticas el técnico. Me parece que encontró una solidez con Donati. A ver, la realidad es que el técnico de San Lorenzo es muy criticado, quizás también por los resultados, como seguían dando los partidos. Pero no es fácil. Yo lo critico en muchas cosas. También hay una realidad. Se le fueron los dos romeros, se le fue Ramírez. No es fácil. Hace una pretemporada con tantos jugadores puede volver a cambiar, muchos lesionados. Me parece que el balance lo tenés que hacer una vez que termine el torneo. De ahí te sentás y ves todo lo que pasó. Ahora, cambiar. No, porque el plantel tampoco quiere cambiar. Nosotros estamos en el día a día. Y los jugadores te hablan muy bien del técnico. Tampoco es fácil encontrar eso. Es una armonía dentro del vestuario. Es verdad lo que decís. Porque inclusive el técnico lo que había dicho es que él se ponía contento no por la manera en que jugó San Lorenzo el partido del domingo, sino porque se merecía ganar por la unión que hay en el equipo. Sí, bueno. Sí, sí. Se ve un plantel... A ver, se ve una armonía mucho mayor dentro del vestuario. Eso está claro. Con Nortigosa, con Torrico en el día a día, a full con los chicos. Se ven muchos chicos asomando con ese sentido de pertenencia que yo siento que se perdió últimamente y que de a poco se va encontrando. Me pone muy contento lo del perrito barrio porque es un pie del club el perro. Ayer entró con unas ganas, entró con unas ganas que transmitió, transmitía a sus compañeros las ganas de... Bueno, gambeteaba, las pedía. Eso está bueno, a contagiar a los compañeros. Y un pibe que es del club, que tuvo ganas de volver, San Lorenzo necesita reencontrarse con eso, con jugadores que quieran estar dentro del club. Y el perrito barrio es uno de ellos. Sí, la verdad que sí. La verdad que Cris volvió y volvió con todo, vamos a decir. Y hablando del sentido de permanencia, perdóname Cris que te interrumpa, vamos a repasar un tape de un día bastante histórico, inolvidable, en la vida de todos los hinchas de San Lorenzo que se estoy hablando del 5 de agosto en la puerta de la legislatura que nosotros cuando comenzamos con este programa de San Lorenzo TV lo teníamos guardadito para esperar el momento especial y bueno, lo vamos a repasar ahora. Esto pasaba en la legislatura el 5 de agosto. Los primos al exceso nos vendieron la cancha lo que nunca pudieron preparar esta ciudad. Para mí la vuelta a Boedo es alegría, es felicidad, es justicia y es poder disfrutar en familia un sueño que teníamos hace muchos, muchos años. A los cuatro años me empezaron a llevar a la cancha de San Lorenzo. Tengo 75. Vine con mi nieto, mi familia, todo de ahí de Boedo. Volver a Boedo significa volver a casa, volver a la historia de San Lorenzo. Para mí volver a Boedo es volver a la tierra donde nació San Lorenzo, donde podemos proyectar muchas cosas, donde el barrio se pueda asociar con los vecinos, con la educación, con el deporte. La cancha de madera era una cosa hermosa, viste, que ibas ahí. Los carnavales de San Lorenzo, nadie se olvida, San Lorenzo siempre fue una locura, en carnaval había de todo. Por eso te digo, de los cuatro años, tengo 75, mirá si fui a la cancha de San Lorenzo. Eso es San Lorenzo, San Lorenzo es la vida y la vuelta a Boedo es la vida también. ¡Qué emoción, eh! ¡Qué emoción! Es imposible no ver este tape y si ustedes me permiten, quiero mandarle un beso enorme al cielo, a una gran amiga Lorena que luchó muchísimo por ese momento y me cuesta hablar de ella y me emociona. Así que Lore, donde quiera que estés, esto es para vos y gracias por todo lo que hiciste por nuestro querido San Lorenzo San Magro. Y ahora vamos a darle la bienvenida a la campeona del fútbol femenino, Ainayla Imbachi que está acá presente. ¡Uy, buenas noches! Ainayla, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Y tú? Bien, hola. Encantada. Igualmente. Te me siento bienvenida. ¿Cómo vas? Muy bien, muy bien, muy contenta, tranquila y trabajando muy fuerte. ¿Sos la primera jugadora colombiana en conseguir un título en la Argentina? Así es, sí, primera jugadora colombiana. San Lorenzo me abre sus puertas en el 2020. Pasábamos todo lo que fue esta pandemia en ese año tan duro y bueno, siempre estuvieron ahí pendientes de mí, nunca me dejaron sola y muy agradecida por eso, muy agradecida con la hinchada también, con los directivos, con el cuerpo técnico, mis compañeras que siempre han estado pendientes, estuve todo ese tiempo pues lejos de mi familia y bueno, trabajamos fuertemente para ese objetivo que teníamos en mente y gracias a Dios se nos dio este año. ¿Cómo es estar lejos de la familia y también venir en busca de un sueño por lo que más amás? Sí, es difícil, es complicado, pero bueno, es una decisión que nosotros tomamos, asumimos pues las consecuencias y como te digo, hemos, pues he tenido la suerte de contar con un grupo de personas espectaculares que han estado al lado mío, que me han apoyado, que me han brindado pues lo más cercano como a ese efecto familiar y yo creo que eso te ayuda a seguir adelante, a levantarte todos los días y seguir trabajando por el objetivo y ese sueño que sigues teniendo de ser campeona, de figurar en una liga tan importante como la de aquí de Argentina y bueno, ya levantar una copa con San Lorenzo. Acá justamente estamos reviviendo esa noche histórica. Un partido, ¿no? Sufrido, muy sufrido. En la cancha de Morón que hacía mucho frío, me acuerdo, esa noche. ¿Cómo fue? ¿Cómo lo vivieron? Porque estaban, fueron a penales y como siempre digo, gente, los San Lorenzo sufriendo hasta en el fútbol femenino para que se nos dé algo. ¿Cómo fue ese sufrimiento agónico que después obviamente se transformó en una alegría inmensa? Sí, te he escuchado ahora que decías todo lo de San Lorenzo he sufrido y así nos tocó. Hacía mucho frío que es algo que también me ha costado muchísimo acá. No he vivido tanto un invierno. Claro, porque el clima es totalmente distinto a donde vos vivís. En Colombia es más cálido todo. Pero, pero nada, sabíamos que que teníamos pues como, como esa fe, ¿sabes? Esa insistencia, esa perseverancia. Habíamos trabajado, habíamos estudiado a Boca. Sabíamos que en dónde podían fallar, en dónde podían estar las debilidades de ellas y bueno, no renunciamos hasta el final. Fuimos, 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 fuimos hasta que se nos dio con el gol de Cindy y nos fuimos a los penales. Y en los penales esa tranquilidad de haberlo entrenado, ¿sabes? Ya vamos ya como, desde que empezaron los playoff, o sea, el partido contra, no me acuerdo, contra Rosario. Desde ahí que ya cual si se daba empate, teníamos que ir a definir a punto penal. Desde allí, desde esa semana, veníamos ya entrenándolo. Entonces eso nos dio un poquito más de tranquilidad y bueno, teníamos la seguridad también de Ali debajo de los tres palos que es una arquerasa y bueno, gracias a Dios pues se lo dio. Mirá Boca que habrá entrenado que también cambió a la arquera. Sí, también cambió a la arquera. Es verdad, porque fue el último minuto, no cambió. Sí, se fue enojada la titular, se peleó con un lío bárbaro. Mirá Boca. Tiene un sentido de pertenencia a las chicas muy, como todos los deportes de San Lorenzo, pero las chicas yo las veo cuando van a almorzar el club, cuando nosotros vamos a ocurrir algo, las veo todas juntas ahí, le hablan muy bien de San Lorenzo y eso está bueno también. Algo especial tenemos también tantas cosas malas últimamente, pero los deportes federados tienen ese sentido de pertenencia que es muy lindo. Sí, no solamente en el fútbol femenino sino también en el básquet, en el vole, que ahora después vamos a estar viendo la nota que es el chino capurro de paso, les comento, pero es verdad lo que vos decís, es como que, no sé, son como más... Nosotros nos damos cuenta pero ella, no sé, preguntarte qué te gusta del hincha de San Lorenzo del club, ¿por qué ese cariño tan especial, tan rápido? Yo no conocía la historia de San Lorenzo y aquí me la enseñaron, un día tuvimos una reunión en el Pando con los socios de San Lorenzo y nos contaron toda la historia cómo se había dado San Lorenzo y me parece algo espectacular, o sea, es algo muy lindo, es algo único también y desde ahí, como tú dices, el sentido de pertenencia cambia, o sea, ya ves una visión diferente y le tomas cariño y es un cariño diferente, lo haces propio y para mí y para todas nosotras también aquí hay jugadoras que llevan años en San Lorenzo han tenido ofertas muy buenas para ir al extranjero o ir a otros equipos aquí de Argentina también y ellas por su equipo no quieren salir de San Lorenzo. ¿Sabes que Aldi? La familia enorme, sí. El polideportivo fue muy importante en los deportes, en el fútbol femenino, el Pando. Sí. Estar en Boedo fue muy importante. Yo creo que hay que hacer algo con el tema de inferiores con el tema del Pando. ¿Para que jueguen a las inferiores? No, no para que jueguen, sino para que vayan a ver los deportes, para transmitirle un poquito más a los chicos lo que es Boedo. Ellas se dan cuenta porque van siempre. Claro. Y maman la historia, las paredes pintadas, se cruzan un vecino, un restaurante, quizás chicos inferiores no va tanto, muchas veces se los digo a los dirigentes o a hinchas, hay que transmitirle más a los pibes inferiores, que vayan más, que vayan a ver los deportes, vayan al volei, ahora que se abre un poquito y tengan la posibilidad de ir a ver al básquet. Muy importante estar en el Pando para que sepan cómo se vive y lo que significa San Lorenzo en el barrio. En la historia, porque fíjate que ella viene de Colombia y se encuentra con un mundo totalmente distinto porque hay diferencias entre, supongo, lo que es la Liga de Fútbol Femenino de allá de Colombia y lo que es Alcanzanores y de repente te encontrás... Yo siempre digo que San Lorenzo es una familia enorme, o sea, y tener esta historia como bien vos lo remarcás, Cris, es como que es necesario que lo mames. ¿Vos qué expectativas tenés hablando de ahora, de cara al futuro? Si bien la fecha 6 ustedes la tienen libre, a diferencia del fútbol masculino, vamos a así decirle, porque ustedes también son profesionales, la fecha que viene la tienen libre. ¿Qué expectativas tenés para lo que resta del campeonato? Bueno, la expectativa en primer lugar es sostener el título local. Venimos trabajando muy fuerte para eso y como obtuvimos el cupo de Copa Libertadores, pues también ese es uno de nuestros objetivos ahora en noviembre. Ya conocemos nuestro grupo y nada, tenemos pues como la fe de ir a hacer el mejor papel que podamos, de podernos traer la copa también y también aquí en el torneo clausura poder retener el título. Bueno, así sea un batacazo, ¿eh? Ojo. Tenía en cuenta, ¿eh? Bueno, Aila, te agradezco por haber venido acá y que obviamente que todos tus deseos y todas tus expectativas sean realidad porque lo que más queremos todos los hinchas de San Lorenzo es uno, Cris, que es lo que más deseamos que a nuestro club siempre le vaya en like. Muchas gracias por haber venido y haber pasado por San Lorenzo TV. A ustedes, muchísimas gracias y esperamos seguir dándole alegrías a toda nuestra hinchada. Gracias, campeona. Y ahora nos metemos de lleno en la entrevista exclusiva que tuvo nuestro cronista favorito, yo lo voy a decir así, mi cronista, el chino Capurro. ¿Ves a decir algo? ¿Eh? Me lo crucé al chino antes del partido, me dijo, Cristian, y ganamos, te pago una cena, así que por favor, una cena te la vas a sacar, algún canje, digo, chino, hoy ganamos, y ganamos, te pago una cena, le puse el lugar. Me anoto en la cena con los chicos, sí, claro, me anoto en la cena con los chicos, obviamente. Así que bueno, vamos a repasar la entrevista que tuvo el chino Capurro con la jugadora de volei. Estamos ubicados en Ciudad Deportiva, precisamente en el Salón San Martín, donde diariamente entrenan las chicas del volei femenino, las matadoras, así es como las conocen popularmente en el mundo San Lorenzo. ¿Cuántos títulos ganaron? ¿Se acuerdan? ¿Tienen la cuenta más o menos? Muchos, sí. ¿Dos? ¿Más de doce? No somos tan conscientes de eso, pero no sé, no llevamos la cuenta. Eso está bueno, Daena, porque tiene que ver un poco con la esencia de ustedes, ¿no? De ser, sin que suene arrogante, un equipo ganador que está acostumbrado a ganar títulos y ya casi ni los cuentan. Y la verdad es que nosotros siempre lo tenemos como, nosotros siempre tratamos de estar dentro de las finales y desde que estuvimos acá siempre estuvimos, desde semifinales a finales, siempre las tuvimos. Chely, vos te acordás de los títulos, sí, vos tenés todo, tenés pinta de una persona ordenada, ya vos estás peinada, ¿no? Yo vine el primer año y era una de las más chiquitas, en ese año eran todas jugadoras grandes, de 30 para arriba y a mí lo que me había gustado del proyecto cuando yo me junté con Mario Gallego y con Ale Macío a hablar era justamente esto de que el próximo año él quería formar un equipo de jugadoras jóvenes que seamos del interior como proyecto y a mí eso fue lo que más me gustó. Nuestro primer objetivo, creo que no me olvido, fue cuando Mario nos propuso a todas tener la dinámica de llegar a las finales y en el 2015 fue cuando salimos campeonas acá, en esa cancha me acuerdo que fue, fue en Contraboca nuestro primer campeonato y a partir de ahí llegamos a todas las finales. Mariana, y después eso hay que transmitírselo a las chicas nuevas, me imagino, ¿no? Obvio, cuesta un montón porque no sé cómo transmitirle eso a las chiquitas pero sin embargo lo intento todos los días y este año hay un montón y están como diciendo ay, yo quiero ser como ella y yo quiero ser como... A ver, justo te iba a decir eso, lo transmitís con ejemplo, jugando, siendo buena persona. Verlas en la tribuna y mirándonos con una cara de entusiasmo es, o sea, te llena. Chely, y hablando de referente y del amor que tenés por San Lorenzo está clarísimo, después de tantos años ¿tuviste un caso particular con la selección? ¿puede ser? Bueno, en mi caso yo estudio, estoy haciendo licenciatura en criminalística, creo que para mí es fundamental, es mi prioridad junto con el club entonces cuando se me presentó la posibilidad de que me llamaron para poder estar en la selección yo decidí no ir porque realmente mi prioridad es la facultad y el club y no quería dejar de lado eso y sabía que la selección me demandaba mucho tiempo y tampoco quería ir a hacer las cosas por la mitad el club pregona mucho el tema del estudio siempre estudiar terminar la escuela y poder seguir una carrera y la que no bueno es trabajar o hacer otras cosas pero sí terminar si o si la escuela eso es fundamental para nosotros como equipo también yo en mi caso cuando llegué terminé la secundaria acá y me costó bastante elegir qué carrera estudiar pero sin embargo hoy ya estoy por terminar el CBC y empezar la carrera de farmacia estuve con la selección renuncié porque quería estar 100% con el club y sentía la necesidad de estar 100% con el club y no estar tanto tiempo con la selección obviamente nuestro objetivo también es llegar a la final y poder salir campeonas de nuevo pero como objetivo principal creo que es el crecimiento de este equipo que es nuevo y que va en busca de eso Cris el sentido de pertenencia fíjate que una de las chicas fue bien clara y dijo yo renuncié a la selección para dedicarme lleno al club yo creo que con eso ya está más que dicho todo realmente es fuerte si es fuerte y bueno lo que te decía el tema de los deportes federados el sentido de pertenencia que tiene es increíble y eso lo logró mucho el Pando porque las chicas fueron campeonas el futsal fue campeón el basque fue campeón y nada caminar por el barrio vos caminas y ya de San Lorenzo vas a salvar San Lorenzo vamos a ir con el fútbol primero a jugar el Pando yo creo que si la vuelta a huevo va a ser fundamental va a ser fundamental ojalá sea pronto y yo creo que va a ser un antes y un después en el club no tengo ninguna duda obviamente que así será San Lorenzo visita a Godoy Cruz el sábado a las 6 de la tarde Atlético Tucumán Atlético Tucumán ¿qué dije Godoy Cruz? ¿qué le pasa? yo sigo de viaje mi cabeza sigue de vacaciones sepan sepan y después Colón con gente así que sí con el lunes 11 a las 5 menos cuarta de la tarde ahí ya en la próxima fecha sería con gente con el 50% del aforo por lo que tengo entendido aproximadamente alrededor de 19 mil personas van a estar presentes en el Pedro y Vegay esto se va a llevar a cabo la elección digamos de quién puede ingresar y quién no de una aplicación que va a ser tú seguramente estos días haya más novedades van a tener prioridad los abonados que pagaron que bancaron al club todo este tiempo y los socios que estuvieron yendo en el último tiempo que concurrieron así que en los próximos días yo creo que va a haber novedades de la aplicación bueno esperemos las novedades al respecto que seguramente las vamos a estar diciendo el lunes el lunes yo sigo de vacaciones Cristian la parte que viene acá a las 8 y media de la noche señora ¿qué le pasa? estoy con mi vacaciones todavía sepan disculpar el triunfo me pegó así Cris muchas gracias por haber venido a San Lorenzo TV un gusto ojalá sigamos ganando ojalá sigamos ganando ojalá sigamos ganando y que sean los triunfos y que gane San Lorenzo y el Papa acá nos despedimos los espero el próximo martes sí sí próximo martes 8 y media de la noche acá en la pantalla de América Sport chau